Música 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 Bueno, estamos aquí presente en la biblioteca Cuéntenas a qué se debe la presencia de usted y de lo que la compañía, y por sobre todo de las pinturas. Perfecto. Esta es una muestra, tercera muestra provincial de arte, muestra artística provincial itineraria. En este momento estamos en la segunda etapa de esta muestra. Esta muestra surge de la idea del subsecretario del Ministerio de Educación, que es el doctor Horacio Ferrerino, que es la nueva Secretaría de Promoción de Igualdad y Calle Educativa. Desde aquí venimos un honor, porque somos parte del equipo de arte, desde la presencia de maestros, que están de 150 años, cuya coordinadora es Pati Macellone, que justamente están trabajando para que se haga la Biblioteca Pedagógica aquí, en la Universidad. Y desde allí nosotros, a partir de la idea del subsecretario, le hicimos una propuesta de trabajo, y esa propuesta de trabajo consiste en dos momentos de la muestra. A principios de año, nosotros viajamos con dos o tres artistas, con artistas profesionales, con larga trayectoria, y viaja cada uno con una obra de arte. Entonces, viajamos a las escuelas, viajamos para que se tenga un contacto entre el artista y el artista que está cerrado en su circuito artístico, que salga de ese circuito y pueda adentrarse en la experiencia de las escuelas, como de la escuela. Ellos cuentan sobre su trayectoria, muestran y aplican sus obras, y de esta experiencia con los chicos de la escuela, en los días subsiguientes, los docentes van a acudiar, van a ayudar a los chicos a trabajar, producciones de ellos que van a estar inspiradas en este encuentro con los artistas. La idea es que, después de esta primera etapa, surja la segunda, en donde la producción de los chicos va a ocupar el lugar del artista. Es decir, cambiar los procesos. El artista va hacia la escuela y el estudiante va hacia los circuitos de los artistas. Porque esta idea de ser visitantes, nada más, o simplemente espectadores pasivos del patrimonio cultural, es decir, no, esto se acabó. Ustedes son hacedores culturales, ustedes van a ser un constructo del patrimonio cultural, y entonces, de esa manera, tienen que estar desde adentro trabajando. Para eso, tienen el rol del artista, en donde van a tener su catálogo, con sus nombres, con sus obras, con el nombre de la escuela, los nombres de cada sede, y por lo menos que no va ocurriendo. La idea es ir a, después de hablar, en este momento estamos con las obras de las distintas sede que este álbum envió. Hemos ido a Pura Bronchero, Alicia, Mike Juárez, Los Cóndores, y el nombre que viene, vamos a Ocacha. Entonces, los chicos que pueden ver, cada sede que vamos a ver, cómo trabajan otras sede, cómo trabajan otros chicos, y acá plantean temáticas, los fundamentos, los trabajos, los sistemas que son muy arros hoy, socialmente, y los chicos que están muy ocupados, y plantean esos temas, y la relación plásticamente. Ahora, este cierre de esta tercera, muy especial, en la capilla del Buen Pastor, en la capilla del Buen Pastor, en la capilla del Buen Pastor, donde están todos los ciudadanos, que van a conocer prácticamente todos los estudiantes. Bien. Vemos la presencia y la participación de estudiantes que pertenecen en el FEM 3009, anexo, uno de esos anexos. ¿Cómo fue el vínculo, el trabajar con este grupo, el contacto? Bueno, nosotros conocemos a su directora de un encuentro que hace en un ministerio como capacitaciones, y muy accesibles, y la experiencia con ellos fue al destacar, porque ellos son muy comprometidos, se involucran muchísimo, una gran preocupación por cada realidad de cada estudiante, que es preocupado para que puedan hacer ellos su presión propia, muy respetadas por la docencia. Ha sido un trabajo muy interesante para este caso. Ok. Finalmente, ¿qué balance de medios es tu experiencia? ¿Qué les deja a ustedes? Porque uno realmente muere ignorante, ¿no? Todos los días se aprende, por más que la corta trayectoria de vida de estos alumnos sea realmente quizás muy poca, siempre algo se aprende. ¿Qué ha dejado esta experiencia con ustedes? Y produce una gran sensibilidad en nosotros, en ganas de seguir aprendiendo con el arte, y que si los chicos y ciertos jueces son, digamos, los promotores de la sociedad, son a los que nosotros necesitamos tantas cosas, ellos puedan, justamente, que ser abanderar esta situación en el arte, y darle a conocer a todas las instituciones, a las botas de conocimiento, que el arte del área artística es el área más compleja. ¿Por qué? Porque el arte se piensa, no solo se siente, es simplemente una habilidad de la historia, porque a mí se desarrolla todo y se realizan todos los niveles de la historia. Además de una idea, hay un proceso intelectual, y después todo eso, como si fuera poco, ejecutarlo desde el punto de vista de la práctica. Entonces, a nosotros nos importa esto, de que los chicos van a llevar a las instituciones, a sus colegas, y a toda la sociedad, en cómo se debe trabajar, característicamente, y de resolver el principio que debe tener el arte. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.